El mar es un secuestrador líquido. Mi cuerpo no flota. Suena ridículo, lo sé. Mi cuerpo siempre resultó disonante como un texto codificado sobre una mesa vacía que muchas veces ni yo misma entiendo y nadie se para a leer. Mire donde mire, el infinito amenaza contragarme, acabar con toda identidad a la que me aferro, mi yo terrestre que se resiste a ser extraterrestre. Necesito ser. Allí dentro las personas se convierten en peces que forman parte de su red. Las olas les cazan y ellos se ríen como presas sadomasoquistas de un destino a la deriva. Yo sé que mi miedo es pequeño pero lo que lo provoca es inmenso, asfixiante. Ha arrasado ciudades y se cobra innumerables vidas cada año. Quienes no tuvieron la oportunidad de contemplarlo en toda su crueldad y belleza probablemente no teman desatarse ante sus cantos. El mar todo lo traga. El ego, los mensajes. El mar no transforma, engulle. Y después de entrar en su estómago somos también su ballena. Las viudas de vivos arrastran sus pétalos hacia la Virgen del Carmen suplicando un regreso que puede que no llegue nunca. Ellas portan historias inconclusas. Sus rostros se diluyen. Yo necesito finales. Prefiero cortar mi hilo rojo a contenerlo delicado y enrollado como un triste caparazón abandonado y atrapado en la arena. Y sin embargo, el mar hechizante y cautivador en mis destierros. ¿Cómo sería dejarme arrastrar por su olor crepuscular y alienígena? Atreverme a morir entre sus brazos como una novia que realmente se entrega a la vida sin cálculos ni cuerdas. El vientre húmedo, el líquido amniótico y mi madre. El cubo y la estrella de mar inerte. Debería intentarlo. Entrar como un barquito de humilde madera. Saberme frágil. Sí, entrar. Soltar amarras entonando mi canción de pirata barlovento. Rompiendo el sello que amenaza lo prohibido. Mis alas, sobre todo lo inabarcable, se rompieron también sobre las rocas como una gran ola. Hoy ya no soy Penélope. Hoy soy la odisea. Es la única venganza que espero para mí, del centro de mí misma. El agua cubriéndome, limpiándome, acallando mi desnudez. Busco incesantemente un dios acuático capaz de cubrirme el corazón de frío. Hoy quiero llevarme la mano al pecho como una Santa Teresa con escamas. El cabello cubierto de algas. Por aquí ya apenas un soplo de aire. Por aquí ya no pasa el fuego. Mi piel como una guindola buscando rescatar lo que quedó de mí tras esta lucha por ascender intacta hacia la superficie, habiendo penetrado su profundidad y abismo. Mi quilla, arañada por el sol, no vendrá el arrastramuertos a recoger las astillas. Hoy comprendo que soy parte de una eterna sinfonía. Braceo y canalizo largando un cabo a mis ancestras. Quien cree en tu luz azul ya no zozobra. Si yo pudiera también beber de ella. Aquí quizá edificaremos un santuario. Solo hace falta una buena piedra que cante, que hable, como solo sabían hacerlas diosas y un mundo capaz de inundarse nuevamente. Dice una voz marinera. ¿Quién me presta una patera para poder rescatar marineros que en faena no pudieron regresar? Reina y señora del mar, tú que vas por esos mares, haz de llegar esta salve a los que en el cielo están.